Madre Te haces hombre con la mano de un obrero forjador de pan y sacrificio Eres mi gran amor, mamá, eres mi sabio consejo, mamá Eres mi calor y mi alegría, mamá El día que me faltes tú, seré un guerrero sin su rey Seré cual ave que perdió su nido al volar Madre Tus lindos cabellos blancos hoy me dicen Que has reído y llorado, ya te has velado y madrugado Yo he sido tu destino Madre Si reíste o lloraste, no te importa Pues el reír o el llorar, yo tan solo para ti Tu manera de decir, te amo mi pequeño Madre Mi regalo es la canción del corazón Que he plasmado con las notas de una dulce melodía Que los ojos me inspiraron Eres mi gran amor, mamá Eres mi sabio consejo, mamá Eres mi calor y mi alegría, mamá Un día que me faltes tú Seré un guerrero sin su rey Seré cual ave que perdió su nido al volar Eres mi gran amor, mamá Eres mi gran amor, mamá Eres mi sabio consejo, mamá Eres mi amor, mamá Eres mi calor y mi alegría, mamá Eres mi calor y mi alegría, mamá Eres mi amor, mamá Eres mi calor y mi alegría, mamá El día que me faltes tú, seré un guerrero sin su rey Seré cual ave que perdió su nido al volar Eres mi gran amor, mamá Eres mi sabio consejo, mamá Eres mi gran amor